Se arrancó el partido La pelota está en la base, pero el Gato Busch La pelota está en la base, tiene un caldo de téfano, se viene un caldo de téfano Cada que de frente va contiendo el gomio, recibe la pelota del lateral Va a meter el centro de zurda, mete el centro de zurda La está sacando, ya que fue el cuarto día, falla la pelota Arremata el arco, a la carrera de la Diego Calucai, se pierde 4-20, 4-20 La primera llegada fue el Caldo Buena pelota para que el buen se consigue, la clave contra el área Está hermosa, está Crecín, está el cauto, la tiene pasada Roberto Páez Tiene el centro de la pelota para Crecín Mucho 명es, el inspector, quien quiere el que quede con la cabeza Cuantaử la pelota para que ellos fueron ... ... ¡Gol! 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 ¡Gracias!